El Carnaval de Melo en la Señal de Televisión de Melo. Señal 26 de Cable 1 presenta... Como todos los años, desde hace 3 años, este año vamos a volver a participar. El Centro Juvenil se abre, digamos, en esta ocasión a la comunidad, recibiendo también a otras personas que quieran sumarse junto con nosotros en esa movida, participando de una actividad que consideramos, por demás, importante para la cultura departamental. Y bueno, a los chiquilines les gusta mucho la propuesta de carnaval, se entusiasman con eso, le hace bien a la institución, a la obra social en general, participar de ese tipo de actividades. Y ya se están preparando, sí estamos trabajando desde noviembre del año pasado en esto, si bien hace falta mucho más tiempo, pero bueno, a veces hay otras prioridades que no nos permiten poder comenzar con el carnaval desde comienzo de año como debería ser, pero sí, a fines del año pasado estamos trabajando para eso y contamos con el apoyo de algunas personas que nos están apoyando y vamos a salir otra vez a tratar de superar lo que fue la presentación del año anterior. ¿Con qué temática? Esta vez los chiquilines siempre pensando en lo que ven a diario, en el contacto que tienen con la tecnología, con los medios de comunicación, miran muchas películas y bueno, a raíz de una película que miramos el año pasado en las vacaciones de invierno, en el cine, que fue mi villano favorito, surgió la iniciativa de ellos de poder representar de alguna manera los personajes de esa película en escena y al mismo tiempo dejar un mensaje que también es bien interesante, que tiene que ver con la valoración de la infancia y lo que puede cambiar el mundo de los niños a un mundo adulto que muchas veces está vacío. Es un auspicio de... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!